del Ministerio de Salud en proyectos de la Municipalidad de Guatemala. Muy bien, ¿puedo contestar? Sí, por favor. Bueno, afortunadamente estamos vivos y estamos presentes acá con ustedes desde nuestra primera vez que nos reunimos, ya con esta tercera o cuarta vez hemos tenido buenas reuniones cordiales en el tema de la pandemia. Usted sabe que la pandemia hay un antes y un después en lo que es la salud pública en respecto a este tema. La pandemia la liberamos fuertemente aquí en la ciudad capital. Hicimos coordinaciones interinstitucionales con instituciones públicas, privadas, sociales, etc. y logramos contener la pandemia en un 70% y eso está registrado aquí en la capital. Afortunadamente no ingresó fuertemente al interior del país, ya que quedaba un 30% y aquí es donde se vacunó a toda la población en su primera, segunda y tercera dosis al 100% y las pruebas ahí están. Ante esa situación, ustedes saben bien que los gobiernos de turno y los políticos que han habido diputados, etc., pues nunca se han esmerado porque la salud pública tenga un puesto privilegiado en este país. Siempre ha sido el tercero o cuarto mundo. Ahora, eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos los matemáticos que la situación tiene que cambiar y que como lo dije, hay un antes y un después después de este problema. Bueno, nosotros con todo el gusto que usted nos hizo, después de que nos enteramos que usted estuvo viendo una actividad del doctor Moyer, una actividad que la coordina, la coordinamos con la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y nosotros, el Ministerio de Salud. Esto tenemos un convenio perfectamente firmado, tanto a nivel municipal, tal como lo dice el Código Municipal, ustedes si lo han leído, ahí menciona que la Municipalidad tiene la obligación de apoyar el sector salud y nosotros pues hemos acatado toda esa coordinación y toda esta buena experiencia que nos dejó, no solo haciendo coordinaciones con la Municipalidad, sino que con todas las instituciones que hay en el país e internacionales. Solo quiero recordarle algo, el tema de la pandemia no se logró solventar por una situación a nivel nacional, gracias al apoyo que tuvimos a nivel internacional y gestiones que realizamos es que pudimos tener los recursos del caso. El Congreso quiso ayudar y nunca se nos tomó en cuenta realmente los materiales que nosotros necesitábamos. Fue así que de 20 millones que nos dieron, solamente pudimos aprovechar 11 millones y nunca hubo una mesa de diálogo que se nos preguntara. Los insumos que nos enviaron fueron a nivel de hospitales, el primero y segundo nivel no se fue en eso. Así que una de las estrategias en esta post-COVID que tenemos es precisamente el doctor móvil, como otra serie de instancias móviles que tenemos con otras instituciones internacionales, con el ejército, con el Ministerio de Gobernación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a platicar sobre el convenio que tienen con la Municipalidad. Por supuesto que no llegan las cosas porque el gobierno corrupto, corrupto, fue a hacer una compra a Rusia donde se echaron a perder más de la mitad de los recursos. Y hoy, para terminar, vea el caso en el que está metido el viceministro de hospitales y varia gente. Es una desfachatez lo que fueron a hacer. Montaron empresas para comprar productos de segunda. No solo utilizaron el producto, sino que hay otra investigación. Ellos mandan a comprar a una empresa, digamos, una empresa que trae a Guatemala, manda a comprar a productos usados. Cuando uno le pregunta, quiero ver si tienen el certificado de Apple, por ejemplo, para traer Apple. No lo tienen. Lo único que tienen es ingresos de furgones usados de Estados Unidos. Es decir, la corrupción se metió hasta el tueto y salud no es la excepción. Pero no vamos a hablar de esos grandes niveles de corrupción que se carcomen al sistema de salud con todas las personas que están ahí adentro. Y yo no he visto que ustedes vayan a poner denuncias sobre los abusos y la corrupción que hay ahí. Por eso es que no hay recursos, doctor. Por eso es que no hay. Porque se lo llevan todo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es si se está o no, se está abusando desde la dirección departamental de Guatemala. Es decir, desde su puesto, si usted como director del área de salud Guatemala Central está abusando en este convenio o no de los recursos que tiene a su disposición. De eso es de lo que queremos cuidar. Y claro, no de la pandemia ni de nada más. Porque incluso creo que andar sacando la vacuna a estos lugares, una vacuna que tiene que tener cierta cadena de frío, estar sacando a pasear las vacunas a estos lugares móviles es un riesgo. Y muchas veces estos lugares móviles los van a poner donde no llega gente o cercanos a centros de salud. ¡Casualidad, doctor! Que estos, aquí acabo de ver uno en la zona 7, acabo de estar en una escuela, van a poner estos lugares justamente en la salida de las escuelas. Más parece que la municipalidad, en lugar de andar viendo donde están lejos de un centro de salud, donde pueden servir, pues se andan poniendo justamente cerca de las escuelas para hacer campañas. Y usted se está prestando al respecto. Mira, tristemente. Pero hablemos, o mejor explíquenme, ese convenio que ustedes firmaron con la Municipalidad de Guatemala. ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los alcances? Y sobre todo, ¿qué resultados sienten ustedes que han tenido? Bien, antes que nada, con respecto a los presentes, quiero presentar que cada uno se presente en los que venimos del Ministerio de Salud. Por favor, doctor Rodríguez. El licenciado. Mucho gusto, mi nombre es Rudy Rodríguez. Yo soy el licenciado de las unidades del doctor Rodríguez. Rudy Rodríguez. Así es. Trabajaste en el Ministerio de Salud. Así es. Y tú se contrataron para estas unidades móviles. Bueno, no es precisamente la verdad, pero estoy como asesor. Rudy, y tu puesto es, o sea, tú decís que sos gerente, de unidades móviles, ¿no? O sea, tú sos el encargado de coordinar esto. De coordinar la ubicación. Te contrataron para este proyecto. ¿Ya trabajabas en el Ministerio de Salud? No, no. Ustedes estaban en otro departamento. ¿Estabas en el 2019-2011? 180.000. 180.000. Y hoy, pues asignaron tu recurso, tu tiempo, a coordinar eso, o sea, ya no haces nada más en el Ministerio de Salud. ¿Te pregunto? O sea, a ver si tengo que dar otras asignaciones. ¿Cuáles son esas otras asignaciones? Ahorita estamos en la planeación estratégica. Planeación estratégica. ¿De qué deber hay? De la Dirección General. De la Dirección General. ¿Cuándo presentan tu plan? ¿Qué plan estás trabajando? ¿Qué plan vas a presentar? Ahorita estamos trabajando en el P y el PO. ¿POA? El P y el POA. El POA. ¿POA es planeación estratégica? ¿Sí? ¿Sí? ¿Programa operativo anual? Sí. Entiendo yo que eso es más meter en un programa, digamos, el dinero y los recursos que vienen incluso en la planeación estratégica. ¿No es planificación? ¿O sea, planificar para el 2024? ¿No es lo que trabajas en planeación estratégica? Bueno, y de parte de ese plan, ¿qué vas al día, no? ¿Qué vas avanzando en ese POA, en ese plan estratégico, en el SINRAJAP? ¿O te dedicas solo a gerenciar el sector móvil? No, no, no. Yo soy el profesor como el otro compañero. Estamos ahorita reclamando la información de todos los centros de salud y de todas las unidades para gerenciar el POA. ¿Porcentualmente a qué le dedicas más tiempo? ¿Andar viendo temas de planificación estratégica? Bueno, vamos a pedirle al caballero que nos mande, digamos, su avance de los últimos tres meses. Porque me imagino que tienes que presentar un documento mensual para los avances de su trabajo. Gracias. Vamos a mandarlo a pedirle a él, que le estás dedicando tu tiempo, licenciada, doctora. Mucho gusto. Sí, claro. María Obando, gerente de producción de los servicios de la Dirección de Área Guatemala Central. ¿Bus Obando? Sí. ¿Y licenciada? Así es. ¿Licenciada Obando, su relación con el proyecto, doctor Mo? Sí, básicamente, señor diputado, nosotros lo que miramos es el cumplimiento de las metas de los diversos programas nacionales de salud. Dentro de estos 22 programas de salud tenemos programas prioritarios como es inmunizaciones, seguridad alimentaria, nutricional, todo lo que conlleva al programa de nutrición, salud reproductiva y, pues, prácticamente es lo que nosotros prestamos, ese tipo de servicios dirigidos a la población. Perfecto. ¿Y pero su función dentro de este doctor Mo? La función del doctor Mo es... La suya dentro del doctor Mo. Sí. La función del doctor Mo es velar el cumplimiento técnico normativo de todos los lineamientos que conciernen a los programas de inmunizaciones, salud reproductiva, desnutrición, programa de seguridad alimentaria y nutricional por todos sus componentes, que es lo que se trabaja en estas actividades. ¿Cuántos niños desnutricios han descubierto en estas jornadas? Fíjense que sí tenemos un alto porcentaje, aproximadamente 52 niños. 52 niños. Que son detectados en estas jornadas y lo que se hace es el seguimiento a nivel de los centros de salud, o sea, los detectados. Ustedes han detectado 52 niños. Me puede mandar el dato, le voy a pedir que me mande el dato de esos 52 niños, quién fue el que los, digamos, los descubrió, en qué día, y eso para darle seguimiento a estos 52 niños. Estos 52 niños ya están en CESAM. Sí, de hecho, estos niños son ingresados a una base de datos. Sí, pues ya están en CESAM. Exacto. Y es que me mande a ver si ya están en CESAM y ya se les inició el proceso de entrega de las bolsas de alimento y lo que se le dan a estos niños. Pero es nueva DTC, me imagino. Sí, recuérdense que cuando nosotros detectamos estos posibles niños, algunos son por bajo peso, otros son por la relación que no coincide el peso con talla, y basado en eso es que se les da el seguimiento en los servicios, ¿verdad? Y se detecta si realmente tienen algún grado de nutrición. Si tienen algún grado de nutrición, se ingresan a la base de datos. Me gusta mucho, me gusta mucho, los niños con desnutrición, no con posibilidad de nutrición. Porque ese es el objetivo de las jornadas, ¿verdad? El acercamiento a la población y específicamente a aquellos niños que por alguna situación no han llegado a un servicio de salud o por alguna situación no se han detectado. Sí, tal vez llegaron y no estaban los doctores porque andaban en la jornada de este lugar. ¿Tiene que ver usted con recursos humanos? ¿Perdón? ¿Tiene que ver usted con recursos humanos? En cierta forma, sí. ¿Qué forma? Que cumplan con la normativa técnica del Ministerio de Salud, los lineamientos vigentes que se tienen en cada uno de los doctores. Pero con los recursos humanos me refiero a qué doctores están ahí, cuántos nutricionistas tenemos que tener, contratar, despedir, mover gente, o eso no está dentro de sí. Sí, básicamente, señor diputado, cuando, mire, nosotros esta actividad la vimos como una oportunidad de acercamiento a la población. Realmente, todo lo que se trabaja en esta jornada es basado en lineamientos vigentes emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Existencia Social. Dentro de estos lineamientos, prácticamente, cada disciplina tiene una función. Por ejemplo, hay, siguiendo con el ejemplo de niños de desnutrición, nosotros tenemos dos personas en cada servicio, que puede ser ya sea una nutricionista o una educadora, que es la que se encarga de participar en estas actividades. El personal, cuando se estableció esto, se determinó la cartera de servicios que debíamos de tener uniformemente o estandarizado en todas estas actividades. El personal organiza cada director de distrito, dependiendo... No, pero tenemos que solucionar si usted tiene o no tiene que ver con el personal. Entiendo que usted le da seguimiento a la, digamos, a las metas, 22 programas de salud, pero usted no es quien contrata o deja de contratar gente, ¿o sí? No. Bueno, gracias, licenciado Juan. Yo quisiera presentarles. Yo soy Augusto Contreras, director del área de salud Guatemala Central, cuatro años, tener ese privilegio, cuatro años sin vacaciones. No me pregunten por qué, no me estoy quejando. Como hoy estamos hablando, el doctor Móvil se me da el chance de hablar de ese tema. Tenemos muchos proyectos más, afortunadamente, con muchas otras instituciones, fundeza, iniciativa privada, instituciones religiosas, instituciones sociales. Hoy voy a hablar del doctor Móvil que ya dije, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Municipalidad y nosotros. Nosotros semanalmente nos reunimos para evaluar los resultados del fin de semana pasado. Nuestro personal está bastante motivado en un alto porcentaje para estar participando. No lo estamos explotando porque si trabajan ellos el sábado o domingo, tienen derecho a dos días. Eso no es malo para nadie. Por otro lado, no estamos descuidando para nada a los centros de salud porque afortunadamente la pandemia nos dejó bastantes recursos humanos que estamos utilizando para el bien de la capital. Entonces, algo que sí me llama la atención, licenciado Álvarez, usted lo que dijo, que si yo me pusiera a querer fingir o querer ser diputado sería un desastre porque ya no soy diputado, ya no tengo esa experiencia, no tengo esos conocimientos. Ahora el licenciado se mete a hablar de temas de salud en los cuales se está bateando. ¿Cuáles son? Por ejemplo, empieza a hablar de la vacuna. Si por eso es que nosotros en salud pública a nivel de arbolito ahí en el PT tenemos éxito porque llevamos nuestra cadena fría. O sea, podemos llevar nuestra cadena, nuestras vacunas y son cadenas viables, son vacunas viables, vacunas positivas y estamos poniendo algo valioso a la gente. Igual es en este tema del doctor móvil que llevamos vacunas y no es que las estemos malutilizando ni nada parecido, sino que es para la población. De eso se trata. Y aquí está nuestra oferta de trabajo que tenemos en nuestra agenda. Prácticamente es un centro de salud móvil que llevamos los fines de semana a diferentes partes de la capital. ¿Por qué nos ayuda mucho? Porque recuerden ustedes que el sábado y domingo cierran los centros de salud. En cambio, la población en sí detecta dónde hay una unidad móvil y se va a atender gratuitamente. Por supuesto es este un proyecto que estamos construyendo para que cada día sea mejor y que la calidad de la salud sea mejor. Bueno, director, les vamos a recordar, vamos a subir en un ratito un video para recordar la primera vez que vino el director del área de salud acá, a donde vino a aceptar que le hacía favores a ministros y a otros diputados, ayudándolos a saltarse las filas para vacunarse. Cuando usted se tenía que levantar temprano e ir a buscar la vacuna, aquí había algunos que le daban una llamadita al doctor y él amablemente les permitía saltarse. ¿De acuerdo? Ya se lo voy a recordar en unos ratitos. Permite debatirle con el respeto del caso, licenciado. Usted fue uno. Yo. Sí, claro. Cuando me llamaba a mí los fines de semana porque quería ayudar a instituciones religiosas. Le voy a recordar. Yo le decía a usted que instituciones, donde tenían nuestros puestos de vacunación y dábamos toda la información. Así fue con todo el país, con toda Guatemala. Le voy a recordar. Le voy a recordar al director lo que hicimos nosotros en la pandemia. Nosotros, yo personalmente, también le voy a subir ese video. Alquilé un bus. Alquilé un bus y nos fuimos a manejarle a usted vecino. Nos fuimos a manejarle a usted vecino y por supuesto coordinamos para que me dejaran entrar en ese bus y los vecinos que llegaran ese día hicieran su cola como cualquier otro. Yo nunca llamé a este señor para decirle vacúenme a mí o a mi pariente, como lo hicieron otros. Por eso veo usted, vecino, cuando uno investiga y fiscaliza, las autoridades siempre tratan de alguna manera de ir demeritando, diciendo pues que uno se mete en áreas que no controla. Pero vamos a ir viendo la fiscalización que vamos a hacer hoy, punto por punto, para que vea que las cosas que nos estamos adentrando, pues sí las investigamos y en lo que no sabemos hacemos un paso atrás. Pero el hecho de no ser doctor y de no saber temas de medicina o temas de ser doctor no implica que no podamos haber demandado a muchos doctores que en los hospitales nacionales no lo atendieron a usted y le dijeron que no tenía nada y a las tres horas lo estaban esperando apendicitis en un hospital privado. Eso usted me ha acompañado. Por supuesto los doctores dicen, ay, no se metan con nosotros. Así quisiera decir también ese de Chimaltenango que se robó varios millones de quetzales. Así también quisieran decir, ay, no se metan con las vacunas de COVID cuando hicieron piñata con el dinero. Hombre, siempre que hay fiscalización molesta. Seguro. Pero terminemos la ronda que nos estamos presentando, licenciado. Mire, a mí no me molesta, al contrario, me ayuda para mejorar. Y yo no estoy hablando mal de usted. Fueron buenas acciones. Lo que yo quiero dejar claro es que toda persona e institución que acudió a nosotros en el área de la capital y le respondimos, ahí están los resultados, aunque le duelan. Tampoco el hecho que me miren a su lado no va a decir hace cuates del creo. O que le miran con una persona pobre, ese tipo es comunista. O que me miran con un cura. Son órganos. No va a decir que ese es cachureco. Hay que dejarse de creer en estereotipos. Por favor. Usted saca también a colación muchas cosas que yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver con corrupciones que se han dado. Sigamos. Sigamos. No, no, es que aquí hablemos parejo, licenciado. Licenciado, hablemos parejo como guatemaltecos. Usted y yo estamos luchando por la población guatemalteca. Demostrémoslo. No nos peleemos. No nos hacemos la cabeza. Demostraron que sí hay diferentes tipos de luchas. Una vez más, vecino, usted está aquí para juzgar. Le voy a subir ese video para que siga juzgando. Por supuesto, si tienen un video mío. Haciendo cosas que no debo de hacer, también. Tampoco yo no he hecho nada indebido. Por favor, si vas a querer, saque todas las felicitaciones que me han dado a lo largo de la pandemia. Aunque le duela. Ya, porque los que actuamos mal, siempre nos van a querer cortar la cabeza. Pero yo lo merezco. ¡Venmonos de presentar! ¿Bien? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Romerio Noso. Soy de la ciudad de Notaria, asesora en la dirección de área del segundo.